¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Es una sociedad postindustrial y son tránsitos que se dan de una manera muy sencilla. Se dan porque se generaron unas transformaciones tecnológicas y nosotros nos acordamos de ellas y por lo tanto hacemos parte de esas transformaciones. Dice Masuda, la sociedad de la información será un nuevo tipo de sociedad humana, completamente distinta. Este texto es como del año 71. Es al principio de todo el trabajo que él estaba desarrollando, en el 77, 78 creo, del 80, del año 80. Se llama la sociedad informatizada como sociedad postindustrial. Entonces, digamos, aquí lo que hace, lo que empieza a hacer es tratar de definir entonces, digamos, qué es lo que sería, cómo se generaría esta famosa sociedad de la información o sociedad postindustrial. Dice, la sociedad de la información será un nuevo tipo de sociedad humana, completamente distinta a la actual sociedad industrial. El término social de la información, al contrario del término vago, sociedad postindustrial, como se emplea aquí, describiría en términos concretos la estructura característica de la sociedad futura. La base para efectuar esa aseveración radica en que será la producción de valores de información y no la de valores materiales, la fuerza conductora motriz, la que esté detrás de la formación y desarrollo de la sociedad. En el pasado, los sistemas de innovación tecnológica siempre se han preocupado de la fuerza productiva material, mas la futura sociedad de la información tendrá que dirigirse dentro de un marco absolutamente nuevo a partir de un análisis del sistema de la tecnología ordenador-comunicaciones que determina la naturaleza fundamental de la sociedad de la información. Entonces, empieza de una manera bastante clara, dice, mira, hay un periodo histórico que se denomina, un periodo industrial que tiene unas características y ahora tenemos otro. Otro que empieza o intenta iniciar su definición y su implementación. Segundo, el modelo de desarrollo de la sociedad industrial es un modelo social a partir del cual podemos predecir la composición general de la sociedad, de la información. Vamos con otra atrevida hipótesis histórica. Se puede utilizar el pasado modelo de desarrollo de la sociedad humana como modelo histórico analógico a la sociedad futura. Entonces, hay un modelo de sociedad que se constituyó durante un largo periodo de tiempo seguramente y se toma como modelo análogo para tratar de entender, digamos, la nueva sociedad. Visión histórica bastante simplista, digamos, de lo que podría ser el desarrollo histórico. Juntar pieza a pieza los componentes de la sociedad de la información utilizando esta analogía histórica es una forma efectiva, en extremo, para construir la estructura fundamental de la sociedad de la información. Entonces empieza el compañero diciendo, la primera, tecnología innovadora en el propio núcleo del desarrollo de la sociedad industrial fue la máquina de vapor y su función más importante fue la de sustituir y amplificar el trabajo físico del hombre. En la sociedad de la información, la tecnología del ordenador será la innovación tecnológica que constituye al núcleo de desarrollo y su función más importante será la de sustituir y amplificar la labor mental del hombre. Pues empieza por donde quiere empezar, digamos, cuáles son los elementos de innovación tecnológica que definen a la una y cuáles son los que definen a la otra. Simple, ¿no? Dice, en un primer momento, pues sí, la máquina de vapor fue el elemento esencial que desencadenó, digamos, toda la revolución industrial. En el caso de la sociedad postindustrial, pues es, digamos, el tratamiento y el uso de la información. Segundo, en la sociedad industrial, la revolución de la energía motriz que resultó de la invención de la máquina de vapor aumentó rápidamente la fuerza de producción material e hizo posible la producción masiva de bienes y servicios y el transporte rápido de esos bienes. Entonces, en la sociedad de la información, una revolución de la información resultante del desarrollo del ordenador expandirá con rapidez la fuerza de producción de información y hará posible la producción masiva y sistemática de información, tecnología y conocimientos. que es todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, ¿no? Digamos, que es el desarrollo de la informática, de la, digamos, de las, de la robótica y de la informática, las que están al centro, digamos, de las profundas transformaciones. Específicamente, pues, el conocimiento, ¿no? La manera como se le da un tratamiento, o sea, hay un tratamiento más sistemático en términos de las nuevas tecnologías al conocimiento. Tercero, en la sociedad industrial, la fábrica moderna, con su maquinaria y equipos de convicción símbolo social, al ser el centro de producción de bienes, en la sociedad de la información, la unidad productora de información, una infraestructura pública basada en el ordenador, que consiste en bancos de datos y redes de información, reemplazará a la fábrica como símbolo social y se convertirá en el centro de producción e institución de bienes de información. Digamos, uno de los, uno de los puntos que uno podría ver, estos, se llaman los utópicos de la sociedad postindustrial, pues, es que, de una u otra manera, sí están avanzando, digamos, todas partes de los años 80, pero habría que mirar y contextualizar, digamos, estas, estas caracterizaciones. Pues, sí, obviamente, lo que estamos viendo nosotros es que lo que sucedió durante un largo periodo de tiempo que era, digamos, la constitución de la fábrica como el centro fundamental de producción, el centro esencial alrededor del cual se definía, digamos, la producción, pues, cada vez más se vuelve un elemento profundamente difuso, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues, ustedes saben, hay descentralización de la producción, se llama la máquina, pues, digamos, ahí todo se mira fundamentalmente desde las posibilidades que otorgan esencialmente esas nuevas tecnologías para transformar, seguramente, digamos, esa nueva organización de la producción industrial. Cuarto, los mercados de la sociedad industrial se expandieron como consecuencia del descubrimiento de nuevos continentes y el colonialismo, el aumento del poder adquisitivo del consumidor era el factor principal para que se pudiera producir la expansión del mercado. En la sociedad de la información, la frontera del conocimiento se convertirá en el mercado potencial y el aumento de las posibilidades para resolver problemas y el desarrollo de las oportunidades dentro de una sociedad en avance dinámico y constante serán factores primarios que respaldarán la expansión del mercado de la información. Estamos en el momento y empezamos a entrar en el mejor de los muchos, ¿no? Todo es único, exclusivamente, un espacio como lo hizo en el que la información va a transformarlo todo y nos va a llevar, digamos, a la quinta esencia de lo que debería ser la sociedad humana. En la sociedad industrial, las industrias punteras en el desarrollo económico son las químicas y las de maquinaria y la estructura total comprende industrias primarias, secundarias y terciarias. En la sociedad de la información, las industrias principales serán las intelectuales, el núcleo de lo que serán las industrias del conocimiento. Las industrias relacionadas con la información se añadirán a la estructura de industrias primarias, secundarias y terciarias como el grupo cuaternario. Esta estructura consistirá en una matriz de industrias relacionadas con la información, en un eje vertical, en industrias sanitarias, urbanísticas y otros similares, en el eje horizontal. O sea, ya intenta, digamos, definir fundamentalmente cómo se articularía esas nuevas tecnologías respecto a lo que existía anteriormente. Sexto, la estructura económica de la sociedad industrial está caracterizada primero por una economía de bienes orientada a su comercialización, una especialización de la producción que utiliza divisiones del trabajo, una completa división entre producción y consumo y entre fabricantes y consumidores. En la sociedad de la información, ¿qué vamos a encontrar? Primero, la información en el eje de desarrollo socioeconómico la producirán las unidades productoras de información. Segundo, aumentará la producción de información por parte de los usuarios y la información se acumulará. Tercero, esta información acumulada se expandirá gracias a la utilización sinérgica y a la utilización compartida. Cuarto, la economía cambiará estructuralmente desde una economía de intercambio y pasará a ser una economía sinérgica. Gracias. 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 Gracias.